Bueno, lo bueno de los jueves es que caminamos por los diferentes municipios del departamento, ya ustedes lo vieron ahí, a Malfi, la tierra del jaguar y de la bicicleta, para que vayan y lo visiten, pero ahora nos trasladamos a San Pedro de los Milagros, porque hay una inauguración de las rutas ancestrales, es por eso que hoy estaremos con el alcalde del municipio, José Danilo Álvarez, y el coordinador de turismo, David Bermúdez, bienvenidos a Consejo de Redacción, gracias por acompañarnos para hablarnos de todo ese turismo que ofrece la región. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, alcalde, hablemos de las fiestas, acabaron de pasar, ¿cómo les fue? Muy bien, Margarita, muy buenos días para todos los televidentes de Teleantioquia. Parte de tranquilidad, una fiesta supremamente asistida, mucha gente, mucha comunidad, fue, diríamos como dicen los muchachos, cien de cien. Muy buenas las fiestas, en paz, no hubo novedades que lamentar y consideramos pues que el comportamiento de las personas fue supremamente maravilloso. Muchas gracias a todos los asistentes y invitados a San Pedro de los Milagros. Que sea la idea de invitar a la gente el día de hoy a San Pedro para que vayan y conozcan y que hablemos de ese turismo que ofrece la región como tal. Gran parte del turismo es ganadero, allí digamos que la agricultura se ve muchísimo y la ganadería mucho más. Sí, claro. San Pedro por tradición es lechero, somos del norte de Antioquia, somos el municipio más lechero y hoy también tiene otro turismo, que es el turismo religioso. Nosotros tenemos al señor de los milagros en San Pedro, hoy cumpliendo 250 años de estar nuestro patrono allá en el municipio y se celebró también sus 250 años, que es muy importante para nosotros. La gente va, le reza, hay milagros ya que los han dado como tal y entonces es muy importante también ese turismo religioso. Hay mucho que visitar. Es Basílica Menor, Basílica Menor, del señor de los milagros. Y entonces tiene el Calvario, que es una zona donde van, se hacen las 14 estaciones. Tiene el Monumento, que es un monumento que tiene su historia, que fue donde el Cristo se reveló para seguir hacia Bello y más bien se devolvió hacia San Pedro, esa es la historia. Y tiene muchos sitios turísticos en cuanto a lo religioso. Pero también estamos recuperando los caminos ancestrales. Tenemos unos caminos por donde transitaban nuestros ancestros y que tenían que pasar por el municipio de San Pedro de los milagros. Entonces, allí están. Ahí vemos nuestra represa Río Grande 2. Ahí vemos todo lo que tiene que ver con ese camino que cruza de la vereda Santa Bárbara número 2 hacia la represa Río Grande 2. Y otro más. Son seis caminos en total que estamos recuperando para hacer senderismo, para hacer, digamos, las caminatas. Van los ciclomontañistas a hacer el recorrido. Van los paseos a caballo. Todo lo que tiene que ver con el ambiente, con la naturaleza, con las caminatas en familia. Entonces, le estamos apostando a recuperarlos. Lo que no estamos permitiendo es el paso de motos porque entonces nos lo cogen para hacer el trial que llamamos y nos dañan los caminos. Ahí miramos. Hace poco los inauguramos y fue muy copiosa la asistencia. Y cada ocho días nos están diciendo cuál es la ruta, cuál es la ruta. Y grupos importantes de caminantes van allí a estar en la naturaleza, en familia, con sus mascotas. Es muy interesante. Bueno, ¿y qué tal si entonces, David, le contamos a las personas qué pueden hacer para asistir a estas rutas de caminos ancestrales? Si es para todas las personas de todas las edades, ¿cómo es? Muchas gracias, Margarita. Saludo cordial a Sebastián y Catalina. Muchas gracias por este espacio. Bueno, las rutas de caminos ancestrales es una estrategia muy bonita que estamos generando en San Pedro. Es porque cuando llegamos precisamente a esta coordinación, lo primero que nos preguntamos fue qué tipo de turismo queremos promover para nuestro municipio. Como bien lo mencionaba nuestro alcalde, el turismo que ya estábamos generando en nuestro municipio era un turismo religioso. Bueno, es un turismo religioso y es un turismo también con la experiencia lechera. Pero entonces también nos preguntamos cómo más aprovechamos para generarle más contenido a los visitantes que llegan a San Pedro. Y en efecto, vimos la oportunidad a través del turismo de naturaleza, que nos brinda ahora esta alternativa con los caminos ancestrales. San Pedro siempre hemos tenido ese reto de recuperar nuestro patrimonio. El patrimonio de San Pedro pues es lo que queremos nosotros rescatar, entender de a dónde venimos, hacia dónde vamos y qué más que hacerlo con nuestros caminos ancestrales, que son los caminos por los cuales nuestros antepasados, nuestros arrieros forjaron lo que hoy conocemos como San Pedro. ¿Todavía se usa bastante la ruanita o no? Porque el frío es rico allá, se siente durito y en horas de la mañana. Claro, claro Sebastián, todavía utiliza ruana. Sí, sí, claro. No puede faltar, Sebastián. No puede faltar la ruanita. ¿Y es tradicional de toda esta región? Sí, claro. Nuestros campesinos, nuestros ancestros. El campesino madruga mucho ordeñar. No le puede faltar la ruanita. ¿A qué hora de la levantar a la ordeñada más o menos? Muchas veces 3, 4 de la mañana. ¿A la mañana le tocó alguna vez? Ya no le podemos medir a la ordeñada. Se levantan a ordeñar y después a ver el consejo de redacción. No se puede perder un solo día de ordeñada. Todos los días es que hay que ordeñar. Así es. No hay festivos, no hay domingo, no hay días de escándalo. Mañana y tarde. No pueden enfermarse. Mañana y tarde. Sí. David, yo tenía una pregunta con respecto al acompañamiento de todos estos planes de ecoturismo, todos estos senderos, caminos ancestrales. Como administración municipal, dentro del plan de acompañamiento, ¿ustedes le ponen personas expertas en recorrer estos espacios para que la gente se anime a ir? Y digan, bueno, estamos seguros, estamos con gente que conoce. ¿Y qué más le podemos contar de estos caminos ancestrales a los televidentes? Qué buena esa pregunta, Catalina, porque precisamente las recomendaciones que siempre le damos a nuestros visitantes es que recorran estos caminos con un guía local. ¿Por qué un guía local? Por un lado, por lo que nos menciona, sí es la seguridad en el camino, ¿cierto? Que puedan tener, que no se vayan a perder en el camino, que aparte de esto, pues les estemos contando las historias, porque como les mencionaba, es un turismo también patrimonial. Entonces, queremos que las personas no solo lo recorran, sino que se lleven la historia de lo que pasó por estos caminos, sino además también porque así estamos apoyando el turismo local, estamos apoyando a nuestros habitantes. Inclusive, este turismo es muy bonito porque no solo nos permite lo que ya les mencionaba anteriormente, sino que también nos permite un turismo comunitario. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con estos recorridos? Vendemos un recorrido con un almuerzo. Y ese almuerzo, qué pena, y ese almuerzo lo que hacemos es que se lo contratamos a alguien, a un campesino que está en ese camino. Entonces, eso nos permite un camino, una ruta que nos va a permitir tener no solo el patrimonio, rescatar nuestro turismo, sino también apoyar a los habitantes del municipio. Finalizar la economía de nuestras personas. Bueno, ¿y qué pasa con el alojamiento de las personas? Llegan allá, hay hoteles, hay fincas, hay casas, ¿qué pueden hacer? Bueno, ahí lo que estamos haciendo es que estamos generando varias alternativas, no solo a lo de los caminos, sino que armamos, digamos así, unos planes de uno y dos días, con el fin de que dinamicemos también el hospedaje en San Pedro Los Milagros, porque San Pedro, pues, con el turismo religioso ha sido muy visitado, pero se nos convierte en un turismo que viene a hacer la visita a la basílica, por supuesto, hace un recorrido de almuerzo, está en un momentico en San Pedro, y al final, pues, bueno, ¿qué más hay para hacer en San Pedro? Entonces, de esa manera, dinamizamos el hospedaje en nuestro municipio y tenemos una oferta muy variada. San Pedro Los Milagros, yo creo que cuenta en este momento, por ejemplo, con los glamping, de los glamping más bonitos que hay en Antioquia. Entonces, eso también es, pues, algo muy bonito para nosotros, porque saber que en San Pedro le estamos apostando mucho a brindar estas experiencias. ¿Y en promedio esa capacidad hotelera, en cuánto está? Estamos en este momento con capacidad hotelera de 320 camas en una temporada normal, ¿cierto? Como contamos con el hospedaje urbano, el hospedaje urbano, por supuesto, es el primero que se nos va como llenando la capacidad, empezamos en este momento a dinamizar ya los hospedajes rurales, pero eso es una gran ventaja también, porque, pues, ahora, pues, las personas, sobre todo, vienen de la ciudad a visitar San Pedro, pues, no se quieren hospedar en un hotel, normalmente, no se quieren hospedar en un hotel sencillo, sino que quieren estar conectados con la naturaleza, tener como otras experiencias. Entonces, digamos así que mantenemos constantemente una capacidad hotelera de aproximadamente el 60, 70% de disponibilidad. Bueno, ¿y se ha preparado realmente a personas del municipio para recibir a todas las personas que llegan, sabiendo que la capacidad hotelera es bastante? Me imagino que el turismo es enorme. Sí, estamos capacitando, inclusive, estamos ingresando a ese tema de la segunda lengua, del bilingüismo, para poder atender, hay mucha expectativa con el turista extranjero también, porque mucho interés en el avistamiento de aves. Nosotros tenemos un, un, una especie que es el gorrión paisa, que es paisa y que es de San Pedro de los Milagros. Entonces, hay una expectativa grande con el avistamiento de aves. Nos llama mucho, entonces, hay que ir incurriendo en ese tema también del bilingüismo para poder atender a los extranjeros que nos lleguen. Y tenemos, estamos capacitando a la gente, guías turísticos, y todo lo que tiene que ver con esa atención importante para el turista que nos llega de todo el mundo. ¿Se tiene plan para el fin de semana? No, pero ya no tengo. Pero ahí está. Invitados. Ahora sí la tengo, no lo tenía, pero ya queda en nada. Totalmente invitados. Yo me le sumo a lo del avistamiento de aves, me encanta. Y todas las vaquitas que mostraron ahí, yo me ofrezco para ir a darles comidas o algo. Para ordeñarlas desde temprano. No sé cómo me vaya, pero al menos garantizo que las vaquitas coman y que estén bien cuidadas. Inclusive, alcalde, tuvimos una actividad de avistamiento de aves en las fiestas de la leche. En el marco de las fiestas, incluimos todas esas actividades. Vamos a crear las fiestas del corregimiento de ovejas, para darle un impulso económico a nuestro corregimiento. No solamente esto, sino que también... ¿Y cuáles serían las fiestas de ese corregimiento? En el corregimiento tuvimos un concurso y nos dijeron que las fiestas del amanecer y el renacimiento. Entonces, ese es el nombre que le van a llamar a las fiestas de ovejas. Y ahí vamos a presentar el proyecto al consejo y vamos a tener las fiestas de allá. También tiene exactamente lo mismo. Por el corregimiento hay cuatro caminos ancestrales que vamos a recuperar. Avistamiento de aves en el marco de la fiesta. Estuvimos un equipo gigante. La gente va allá. Tuvimos un recorrido importante de ciclomontañismo por el corregimiento de ovejas. Muy ganador. Más de 500 participantes. Inclusive, participantes extranjeros estuvieron allí. Entonces, estamos apostándole a todo este tema turístico también en nuestro corregimiento. Y muchos temas más turísticos, si hay que impulsarlo, hoy nos dan una muy buena noticia por parte del Departamento de Antioquia y es que van a empezar a impactar la carretera, la vía San Pedro. Que muchas veces se nos quejan de que la vía está muy mala para llegar a San Pedro. Ya hay un concesionario, ya hay una concesión, ya van a empezar a impactarla. Y esto es ganador porque quedamos a menos tiempo del municipio de Medellín y podemos tener una vía muy cercana a llegar a San Pedro de los Milagros. ¿Cuánto tiempo más o menos está demorando uno alcalde para ir? Una hora. Una hora. Una hora. En un horito estamos en San Pedro. Ir despacio. No nos vamos a meter con ese acelerador porque vamos despacio y vamos de turismo. Esa vía subiendo a Matasano es de tener cuidado a veces, ¿no? Pero no es por Matasano, es por San Cristóbal. Cuando uno sube por San Cristóbal. Ah, bueno, sí ingreso, pero por Matasano también se puede ingresar dando la vuelta. Pero le queda la vuelta por Entre Ríos. Por Entre Ríos. Sí, señor. Por Entre Ríos. Sí, Sebastián. Pero ya ahí ustedes tienen los planes para este fin de semana. Les mostré a Malfi y ahora San Pedro de los Milagros. Yo creo que me voy a apuntar también para ir a San Pedro. Tengo que ir a conocerlo. No lo conozco, pero ya quedé súper apuntada alcalde. David, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Espasó por San Pedro? ¿Espasó por San Pedro? Sí, claro. Bienvenidos, invitaos cordialmente a nuestro municipio. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias.